Bueno, pues muy buenas tardes, les damos la bienvenida a la firma del convenio de colaboración que vamos a tener el día de hoy entre el INAI, Pucatán y el Ayuntamiento de SIE. Es importante mencionar que este convenio de colaboración se firma en materia de capacitación y fortalecimiento de la transparencia municipal. Para dar efecto, nos acompaña la Presidenta Municipal de SIE, Diana Isabel Zuleo. Muchas gracias, Presidenta. Y nos acompaña también el día de hoy la comisionada Presidenta de INAI, Pucatán, María Aguila Segovia Chá. Muy importante, resaltamos también la presencia de la titular de la Unidad de Transparencia del Ayuntamiento de SIE, Emilia del Socorro Chávez Zuleo. Vamos a escuchar el mensaje de bienvenida por parte de la Presidenta Municipal de SIE. Pues muy buenas tardes a todos. No, nada, agradecerles también las visitas también acá en nuestro municipio, pues a todo el equipo también de INAI. son bienvenidos. Lástima que hoy tocó un tiempo que no esperamos, pero pues acá estamos y estamos también pasados. Gracias. Muchas gracias, Presidenta, por su mensaje. Y a continuación vamos a tener la firma del convenio de colaboración, por lo cual solicitamos a las autoridades a que por favor tengan a bien firmar los convenios que tienen en sus manos. Los convenios de colaboración, les recuerdo, en materia de capacitación y fortalecimiento de la transparencia municipal. Firma por parte del INAI, Yucatán, la comisionada Presidenta, María Gilda Segovia Chá, y por parte del Ayuntamiento, la Presidenta Municipal, Diana Isabel Zuleo. Firma este convenio que sin duda viene a fortalecer también la transparencia municipal en el Ayuntamiento. Y a continuación solicitamos, pongan ustedes bien, por favor, para que ellos recapturan la fotografía de este convenio de colaboración entre el INAI, Yucatán y el Ayuntamiento de Segui. Ahí está. Muchísimas gracias, por favor, tomen la silla. A continuación vamos a escuchar el mensaje de la comisionada Presidenta del INAI, Yucatán, a esta María Gilda Segovia Chá. Muchas gracias, INAI, muy buenas tardes, INAI, todas, todos, es un gusto estar aquí. En este video, muchísimas gracias por recibirnos, solicitarles por su pieza también, que llevan a cabo, hoy es el día del patrón, ¿no?, de la colonia de San Antonio. Dicen que hace un momento de su pones de cabo, se te... Bueno, nos da muchísimo gusto por la de Guadalajara, no hay luz, que bueno, son de esas situaciones que se dan, por supuesto que entendemos. Sin embargo, agradecemos este momento, la disposición presidenta para firmar este contello de colaboración y que no busca otra cosa más que haya un vínculo más cercano entre el INAI, Yucatán y el ayuntamiento en el municipio de Seyé, justamente para acompañarles en todo el proceso del cumplimiento de las obligaciones de transparencia. Saludo también a la titular, le preguntaba ahorita si ya le compartieron los pendientes, porque parte del trabajo que se hace con el recorrido que nosotros vamos haciendo en cada uno de los municipios es justamente llevarles los pendientes que tengan en los temas de denuncia, de recursos, falta de publicación, de información y hacer en materia de acceso a la información o también recursos o denuncia en materia de datos personales. Lo que gusta el programa INAI en el municipio es que el Instituto esté en los municipios, se pueda firmar este compromiso que nos permita a nosotros acercarnos más a ustedes como sujetos obligados, pero también que comiencen a mirar al INAI, y para pasar, conozcan el INAI, y para pasar, y que comiencen a mirar como esta institución que les acompaña en este proceso de capacitación para que ustedes puedan cumplir con sus obligaciones en materia de transparencia y no tengamos que llegar ya en la parte de la ejecución de las resoluciones del pleno del instituto en medidas de aprendizaje que puedan ser a molestaciones públicas o multas a las personas servidoras públicas, particularmente quienes ocupan los puestos de regidurías o de direcciones que son quienes administran la información que al final se tiene que publicar o se tiene que entregar a través de una solicitud de acceso. Entonces, en ese sentido, pues desde INAI, Pucatán, estamos recorriendo todo el estado. Ahorita este municipio se convierte en el municipio número 75, 75 de este programa INAI, en tu municipio, y vamos recorriendo los municipios porque a mí me queda clarísimo que cada municipio tiene una particularidad distinta. Y esto abre las puertas para que ustedes también puedan acercarse con la confianza al INAI, INAI, para decirnos, aquí nosotros necesitamos esta asesoría, aquí en esta área necesitamos fortalecer la parte de la administración, de finanzas, de tesorería, o a lo mejor en la unidad de transparencia. Y es muy importante que seamos conscientes de las responsabilidades en las que podemos incurrir si no cumplimos con lo que manda tal error. Hoy, en este año 2023, tenemos titulares de unidades de transparencia multados y amonestados por no dar trámite como debe de ser a las solicitudes en materia de acceso a la información o como publicar la información. Justamente esta cercanía con ustedes del INAI para el Ayuntamiento, hacia el Ayuntamiento, es que evitemos llegar a las medidas de arreglo, evitemos llegar a multas y amonestaciones y nos quedemos en la parte preventiva nada más, donde ustedes se capacitan, cumplen con las obligaciones que nosotros les acompañamos en ese proceso. Siempre lo digo en otros espacios, si a ustedes les llegan dos, tres solicitudes, ustedes acérquense al INAI de Yucatán el doble de veces para que nosotros podamos acompañarles a que puedan cumplir con estas obligaciones. Entonces, Presidenta, agradecer el espacio, la disposición y ahora sí que va a haber la redundancia, nos quedamos a disposición en el INAI de Yucatán del Ayuntamiento para poder iniciar con las participaciones que ustedes han hecho aquí. Muchísimas gracias y muy buenas tardes. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias.